¡Te quiero, México! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Suscríbete al canal de A.B. Producciones y dale click a la campanita. Si no sabe de qué es el show, todos se van a divertir. ¿Eh? ¿Ok? ¿Viene con la novia? ¿A poco es su novia? ¿Y la de ayer quién era? No, es que siempre trae chava diferente. Ayer venía con una chava que tenía los pechos como cocos. No grandes, peludos, imagínate. No, no es cierto, amiga, ni lo conozco. Yo ya empezaba de tóxica. ¿Valedor? ¿Cachetón, te conozco? No, ¿todos pa' qué chingada me hablas? A ver. Bueno, así queremos gente prendida. Como mi abuelita también queda tachando cotorreo. Señor de ahí atrás, no sea malito. Régale unos pasitos para que no. Usted es el que se busca solo, jovenazo. Acérquese, poca. Así, así. Acérquese, ahí a la rayita, jovenazo. No pasa nada. Eso, muchas gracias. Ahí porque, mira, ya voy empezando el cotorreo. Acércate porque estás chingue, chingue en la raya. Acércate, por favor, en buena onda. Si tú te acercas, más rápido comenzamos. Más rápido cobramos y más rápido nos vamos. Así es el cotorreo. Porque la gente que va paseando por aquí, por la avenida Juárez, ¿cómo camina de las de acá, sí o no? Más normal, casual, va de las de acá. Oye, escándalo, hasta parece Sarigüeya. Hay mucha gente y dice, ahí vamos a ver quién se murió. ¿No me creen que la gente es chismosa? Mira, mira. Mira los que van de aquel lado. Y los que van pasando ahí. Y los que están... Mírate cómo la gente es chismosa. Mira, hasta el policía. Mira, mira, mira. ¡Ay, auxilio, se lleva la bolsa! Mira, 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 mira. Le va, le va, la gente, le va. ¿A dónde, a dónde, a dónde? La otra vez grité, auxilio, me violan. Un chavo dice, ¿dónde, dónde? A ver si alcanzo. Entonces, igualmente, si la gente tiene un escándalo, se va a acercar, ¿ok? Vamos a la tercera llamada. Toda la gente aplaude. El que no aplaude, a pinche besote. Si es hombre, vas tú. Sí. Si es hombre, vas tú. Letras, ¿eh? Si es mujer, voy yo. Si es jotito... Yo soy... Va el abuelito, sí. Sí. Nada, como que ya se emociona, ¿eh? Ahora sí, damas y caballeros, esta es la voz de la tercera llamada. Y mira cómo la gente aplaude. ¡Aplaude, suéltate la motro! ¡Palmas! ¡Todo flaniendo! ¿Dónde están las chicas guapas? No, de veras, ¿dónde están aquí? Parece carretera pura federal. Mira, no manches. No, y la culpa es de los extranjeros, ¿qué dicen? ¿Ir a México de turistas? No, cierto. Vienen a llevarse a las chavas más guapas. Si es uno que se llevan a las más guapas, vale dos. Mira. Mira las chingaderas que nos dejan, mira. Bueno, las extranjeras vienen y se llevan a los más guapos. Yo me quedé por amor a México. ¿A qué, señora? ¿A qué se ríe? Yo me siento guapo. Su marido está cagado en su peso. Sí caigo en buena onda. No, es que así quería ir a la otra. ¿Sí se le tenía jovenazo? ¡Sonríe, señor! Pues no quería venir, ¿o qué pasó? Mira cómo mi amiga viene sonriente. ¿Son novios? Pareja. ¿Se casaron? ¿Algo? ¿Qué pasó? Novios, novios, novios. ¿Novios? ¿Cuánto tiempo de novios, cachetón? Dos horas. ¡Ah! A dos horas, ¿no está, güey? Eres rápido, ¿eh? ¿No? ¿Y esa? ¿A dos horas ya o todavía no? ¡Ah! Y hasta acá, güey, la marucha de camarón, desgraciado. ¡Ah! Buena onda, así es. Ahora sí. Vamos a echarle cotorreo. Levante la mano. ¿Qué persona ya nos conoce? Levante la mano. Ahí era los ricos, los millonarios, los del tutube. Levante la mano. ¿Quién todavía no nos conoce? Ahí era los pobres. Mira, mira su ropita, señor. ¡Ah, cállate! Echado del cotorreo, pero entramos con un número de calentamiento. Sale, pa' que vean de qué se trata. Señor que está allá atrás, va a ver el chocer, que se jovenazó. Pa' que no venga la policía que nos rega usted, cachetón. Tú, el que te busca, tú, ven. Acérquete ya pa' que no pase la gente, porque si no, luego vienen y nos quitan aquí en buena onda. Acérquete, papi chulo, eso. Si tú te acercas, ya comenzamos, señora. Acérquese ya cuando usted empieza. ¡Ándale, señora! ¡Córrele, señora! No le quiero meter un cachetadón. ¡Apúrese, señora, por favor! ¡Cállate, gorda! ¡Perdón, es mi esposa! Disculpen, pues qué... Es lo que agarro con ando pedo, pues qué quiere, ¿verdad? ¡Ah, le va! Echamos el cotorreo, cachetón, ponte una música de calentamiento y ya hacemos número peligroso, ¿ok? Le vamos subiendo de menos a más y la gente aplaude, ¿ok? Ahora sí, damas y caballeros, pa' todos ustedes, número de calentamiento. ¡Suéltate la monstruo! Y así, damas y caballeros, mucha atención. Él es, es decir, el hombre de las manos rápidas y él más o menos lo hace así. Y él entrega una clava a la vez. ¿Esto se trata de qué? Muy fácil, señores. Y atención. Chícalo, míralo. Y esas palas que no se dejen de escuchar. Y atención. Mucha atención. La venta y él tendrá que acacharla. Mucha atención. La primera clava, el aplauso. Mira qué brazote del chavo. Llegó hasta el brazo de este calabarista profesional. Bueno, según. Y atención, segunda clava. Atención, mira, besote. Ándale, papi. Ahí te va otro. El tendudo en el millote. Y atención, señor. Última clave. No mames, señor. ¿Quién la ventó? Señor, eche la actitud. ¿A poco así se avienta su palito? Ay, señor. Otra vez, señor. Otra vez. Lo aventó con mucha fuerza. Nuevamente. Y atención, segunda oportunidad. Segunda oportunidad. No manche, señor. No manche, chavo. Esa es su mano. No que le rompa su maiz. Otra vez. Ya la ayudó de ese lado. Échale, 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 échale. Si tú le dejas de aplaudir, él lo deja de hacer, ¿eh? La palma no se escucha porque esto es un poco de equilibrio. Y yo no sé para qué lo haces y nadie se aplaude. Ese se llamó el espantafeo. Aquí tenemos los artefactos que vamos a utilizar el día de hoy. Número peligroso. Este número lo hemos presentado por toda la República Mexicana. Vamos a hacer el número peligroso. Primero que nada me voy a subir al monociclo. Estando arriba del monociclo voy a hacer malabares con estos objetos. Se llaman clavas porque la aviento y se clavan. Después de eso lo hacemos mucho más difícil. Prendemos las antorchas, tenemos gasolina y hacemos el número de fuego. No estamos así, caballeros. Me voy a subir. Necesitamos a alguien que me presente mamalón pero que tenga una voz chimpón. No, este se ve que tiene una voz mamalona. Señor, ¿me ayuda? Nada más de presentarme no va a hacer nada porque usted se ve que tiene una voz mamalona porque usted trae compresora. ¿Me ayuda? Señor, venga tantito no pasa nada. Hay una basura, espérate. ¡Ay, Tomás! Yo pensé que te decían burro porque no sabías leer. ¡Ay, hasta me metió mi mazapán! ¡Ay, déjame lo saco, espérate! ¿Qué valedor? ¿Nunca se te ha metido tu calzón? ¿Qué te ríes? Ah, pues sí, se te mete el calzón, es normal. A los hombres, ¿vale? ¿Dónde quiera que sea? ¿Mete al perro? ¡Pafuera! La mujer no, la mujer no pierde el glamour, la mujer va caminando, se le mete el mazapán nada más cambia de carril. La que se ríe sabe el pecado. Y luego se pone esa cosa que se llama tanga ni lo dental. Si atrás ni dientes tenemos. Ahora imagínate, te eches un pedo sale partido, imagínate. ¡Ay, número difícil! Usted jovenazo nada más va a repetir lo que yo le diga. Damas, así, escucha. Damas y caballeros, Damas y caballeras, ¡Para todos ustedes! Para todos ustedes. ¡Él es! ¡Él es! ¡El acróbata del circo! ¡El acobra! ¿El qué? Perdón, es que tiene una enfermedad que se llama laxos pendejos. Valedor, pásale una pastilla desde esa pendeja a la mitrozón. Mamba, acróbata. Es madre, para que se vea fácil. Damas y caballeros, cuando usted llega, él es el malabarista del circo. Sí, echa. Él es el malabarista del circo. Vamos a ponerlo más fácil. Mejor para que te salga con ustedes ese pendejo. Y ya, entro yo. Ese pendejo. Sí, te sale luego, luego, ¿verdad? sí, pues sí. Ahí está, está bien. Entonces, cuando tú me presentes, papi chulo, yo empiezo a hacer mi número acrobático, ¿ok? Ahora sí. Es más, para que veas que si no sale tú más. Cuando digas eso, yo voy a agarrar vuelo, vengo corriendo, hago un salto mortal para que veas el calentamiento que hacemos, ¿ok? Mamá, no, vas a ver. Me presentan, la gente cuenta bien fuerte. Una, dos, tres. Yo llego, hago el salto, caigo parado, la gente aplaude, si les gusta, me piden otra. Va, cálse señora. Pero machín, ¿eh? Que te salga chido. Agüevo. Agarra vuelo. Agarra vuelo. Yo le doy el micrófono, te presenta y él realiza su número. Él agarra vuelo, viene caminando hasta acá, da un salto mortal así bien chingón y luego tú, yo te digo, el pendejo ese y ya va. Ay, ese pendejo. No, mamá. Bueno, mamá. Ay, no. Si tienen un hijo pendejo, mátenlo, de veras. No, mamá. Va, ahora sí. Va, machín, eh, machín. Ahora sí, va, ahora sí. Todos cuentan, bien bonito, yo te paso el micrófono. Con ustedes, ya sea güey, va. Ahora sí, va, damas y caballos. Todos nos ayudan a contar bien fuerte, dice, una, dos, tres. Con ustedes, el payaso pendejo. ¿Qué güey? ¿Y el salto? Ah, nada más te iba a decir que no iba a ser difícil. No, mamá. Ya güey, hazlo bien. Pero, no, mamá. Ah, es que también aparte me estorba. ¿Qué te estorba? El chaleco. El chaleco, quítatelo, va. Ahora sí, damas, eh, pero ya no te vayas tan lejos, ya nomás hay un poco de vuelo, poco de vuelo, córrele. Ahora sí, damas y caballeros, mi compañero agarra vuelo, ahora sí. El día de hoy, él lo va a hacer espectacular. Si les habla, le aplauden, ¿ok? Damas y caballeros, el día de hoy, ahora sí, él agarra vuelo. Música Ballestro, toda la gente nos ayuda a contar bien fuerte ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? Aparte ni cuentan fuertes. ¿Qué tiene? Cuéntate espacito, ¿cómo cuentas? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué? A ver, ¿qué tal si yo llego? ¡Ahí voy! Ah, no, 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 sí, bueno, sí, él tiene razón, ok, para que le echen ganas. Otra vez, güey, vete para allá, ahora sí, damas y caballeros, ahora sí, échale ganas tú también, el salto chido, ahora sí, ahí va, ya está ahí, ya está ahí, ahora sí, ahí está, hasta ahí, para que escuches bien a la gente, ahora sí, damas y caballeros, ahora sí, lo hacemos chido, va, toda la gente nos ha ido a contar bien fuerte y dice, una, dos, tres, échale. Con ustedes, el payaso pendejo, doble pendejo. Ah, no mami, ya, así que no mami, ya, 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 que, mate con ese, así yo le dije que pasara de malta pendejo que tiene, al público, no le pegues, no le pegues, y tú no te dejes, directamente lo estás chingando, ya, así, nadie pega a nadie, mejor, ay no mami, si te dolió, ya, que te estorba, no me deja ver, que tal si me caigo, pues, quítate los pelos, pásame mis pelos, pásale una, una, este, una, toma, te empresto una de estas, toma, ándale, para que no pierdas el, el estilo, ahora sí, ahora sí, ah, perro, oh, mami, miran los perros de la calle también, tan mamajos, otra, ahora va, si les gusta, toda la gente dice, otra, otra, y lo hace chido, va, ahora sí, es más, primero preséntalo, y que después cuenten, va, ahora sí, con ustedes, con ustedes, el payaso doble pendejo, y la gente nos ha ido a contar bien fuerte, y dice, una, dos, tres, échale la música, y él lo hace así, va, échale la música, espérame, 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 es que luego está chingando en la casa, ¿qué pedo? no, pues nada, cuando quieran par de pendejos, ya, ya, ya te lo regañé, vas, otra vez, ahí va, cuando le digamos, una, dos, tres, le pones play, va, lo malo de ser el puto patrón, nunca sabe cómo manejar una puta computadora, va, ahora sí, ¿ya está listo? va, ahora sí, ahora sí, preséntale tú primero, con ustedes, el payaso pendejo, órale, apúrate pendejo, gente, una, dos, caballeros, con ustedes, salto mortal, y la gente le aplaude, otra, 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 joder, que no sabes qué es esto, ¿qué es eso? no sé, pero ahí viene de regreso, irá, no seas mamón, ya, la gente quiere otra, otra, o sea que no le gustó, no, más o menos porque medio te aplaudieron, quieren que lo sorprenda, algo chingón, algo chido, algo chido, presenta a la gente, ya de una vez, a perro, este se llama monociclo, ¿por qué? porque si se sube un mono, se va de hocico, soy yo, va, ok, pero ¿qué? y se llama monociclo porque tiene una rueda, si tuviera dos, ¿cómo se llamaría? bicicleta, si tuviera tres, triciclo, si tuviera cuatro, no mijo, carro, si tuviera más de ocho llantas, mi suegra, mi suegra, no, es que le dicen la transformer, ella levanta los brazos y le salen las llantas, me voy a subir a monociclo, el chavo que está mamado, que te ayude, va, ¿quieres nada más con ese o uno más? ah, yo me subo solo, wey, ah, ¿te subes solo? ah, su pinche madre, a ver, a ver si es cierto, a ver si es cierto, órale, 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 aguanta, 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 va, 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 venga, 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 el chavo, ahí está, salud a la bandita, compartanle el beso, ahí va, ahora sí, va, agarren, un poco más, gracias papi chulo, pon la mano aquí, de aquí para arriba no pasa nada, arriba pendejo, agárralo de aquí para arriba, es que no sabe todavía, pero, pero falta otro, porque lo, ah, está bien, cachetón, ven, espérate, no mames, está chichón, a la madre, oh, son de de veras, güey, ay, güey, a ver, si así tienes la chicha, ¿cómo tendrás el huevo? agarren los macizos de los dos, porque se ve que los dos sí lo aguantan, ahora sí, a la una de las dos, no, de acá arriba jovenazo, por eso es peligroso, entonces, ay, señor, caigordo, a ver, te voy a explicar cómo se pone, pon tu mano, vas tú, ponla tú, ahora yo, ahora vas tú, ahora el otro, ahora sí, jálele, arriba, así se agarra, papi, bueno, me voy a subir al monociclo, ponle un pie allá, para que no avance, papi chulo, tú de este lado, para que no acabe, mamalón, ahora sí, a la cuenta de uno, dos y tres, le echamos cotorreo, la gente cuenta, me subo, avanzo, es más, me pasan los malabares, los malabares, que nos los pasa una chica guapa, una que se vea chingona, este, ya valió, madre la vida, cállate, chica guapa, usted amigo, se ve aquí con actitud, sale, pasa, ya sabe, ella no entra de acá, ni camina, y me da los malabares arriba, ok, échale ganas, cuando yo le diga, ahora sí, papi chulo, mamalón, y después de que hagamos los malabares, estamos, una dificultad, tú cachetón, ven, ayúdame, tú no vas a hacer nada, que no puedas, vente papi chulo, ándale, vente, tú te vas a acostar aquí, mirando pa'l cielo, porque pa' allá vas, ok, ahora sí, ¿con quién vienes? Con tu novia no hay pedo, si yo te mato al rato, yo me la chingo, ok, ahora se va, sale pues aquí papi chulo, ándale, acuéntate aquí papi chulo, mirando pa'l cielo, porque pa' allá vas, híjole, te acomodaste mal, te voy a acomodar como acomodan los del seguro popular, ahora sí, papi, lo que voy a hacer, me voy a subir al monociclo, cuando yo esté arriba del monociclo, voy a empezar a saltar, hasta acá, yo arriba del monociclo, lo vamos a hacer sin matarte a tu Pikachu, sale, ya está todo listo, empezamos con el cotorreo mamalón, me subo, la gente aplaude chipocludo, ahora sí, a la una, a las dos, y a las tres, ponte música de suspenso papi chulo, algo así como para dar mello, ahora sí, a la una, a las dos, a las tres, ahí le va, todos cuentan y dice, una, dos, tres, no, no, más fuerte y dice, una, dos, tres, déjame paso mi pata, dame la mambole, guardame la mano derecha, no, dame la mano derecha, dame la mano derecha, por eso pendejo que esté derecha, la mano derecha, la que quieras que esté derecha, va, sale, ay, ay, mira valedor, ponte duro eh, a la cuenta de uno, dos y tres valedor, le quitas el pie, tú también le quitas el pie, me sueltan de en medio, me sueltan de en medio, a mí no me sueltes pendejo eh, la señorita se le salió un pedo, mira nomás, la señorita, no hacía esta señora, ya lo estamos haciendo complicado, lo voy a hacer más difícil, ahora lo voy a hacer sin manos, dame si caballeros, todo lo que hacemos aquí está ensayado, todo lo tenemos fríamente calculado, para que no tengan miedo, ¿qué es tu nombre? es Rob, es mi nombre, mi nombre es Brad Pitt, ¿eh? cuérate, welcome to Mexico, I love you at Tufun Di Joe, ¿eh? bueno, ¿eh? ah, tenemos más, welcome to Mexico, we're all, where are you from? que chingo mi madre también, ¿no qué dicen? ¿eh? ¿luciana? Luciana, welcome to Mexico, paisano, paisano, ¿eh? ¿speaking spanish? poquito, yo un chingo, te van a robar, te van a robar, te van a robar, obviamente, ¿te van a robar ingles? ingles, no, yo no me mandes, me ganas, me ganas, me ganas, me ganas, me ganas, me ganas, como dora el explorador, acuérdate, déjame acuerdos, ¿eh? este, ¿cuánto tiempo has estado aquí? ok, a wink, dice que una semana, wey, creo más o menos, ¿una yehuana? una semana, ¿te gusta México? ah, que así le gusta México, ¿sí le gusta México? ¿sí le gusta México? ¿sí va a tomar ese güey? ah, que sí, a mamá, ¡es un chico que quiere! ¡no te ha dicho belleza! ¡es un chico que quiere! ¡es un chico que quiere! ¿sí le gusta México, woman? I have a girlfriend. ah, que tienes novia, tienes novia, ah, pero no vino contigo, ¿sí? ¿sí? ¿viene contigo? ¿te acompaña? no, no viene güey, yo te regalo una, ¿cuál quieres? tenemos de todo, te chingo la abuelita, 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 venga abuelita, esa no, porque el lugar que se nos venga, se nos va, ¿eh? bueno, venga, se puede ir a Virginia, eh, Luciana, hey, you like? I like? It's better out of my age range. Ah, dice que se puede desmadrear, no, ¡eso no dijo güey! ¡es un hijo! y era madre, dice yo, la desmarro, dice él. Momen, momen, déjate busco una chingona, carnalamanca, una chingona chida, es que aquí parece carretera, pura federal, no mames, no mames, no mames, las mexicanas, no mames, chicas, no la prestas, no la prestas, a ver, venga chingona, toma chingón este, no mames, señora, mira, y luego, luego, no querías culera, eh, venga, espérase bien a la raya, para que no, este, no hagas problema, por favor, al señor Barrabás, hágase para adelante, bienvenido don Barrabás, lo agarré, lo agradecemos mucho, este, you like, no, no le gustó, no vamos, a ver, que se siente, que se siente, que se siente, ya mira, casi se puede mamonas, no, yo no, aguanta, aguanta, momen, es exigente wey, a ver, you like, a like, se rió, wey, no dice que no, que esta culera, dice, no, 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 a ver, a ver, momen, porque es muy difícil wey, pa ti, you like, tampoco, hijo la viejita, no mames, y como la abuelita, si te gustó, no mames wey, viejita, no corra, ya se lo va a chingar, es que a abuelita, le gustan los clásicos, ah carnal, no te preocupes, es que dice que tiene novia, y le pega a su novia, no machas wey, no, entonces meille no conca, eh, ay you, no espagnol, poquito español, yo te enseño español. you repeat spear means for a me, Okay, ah? de rund what you gonna say, ah, a huevo, a huevo. jejejej eh you repeat, todos, 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 no todos, 토�os, todos, toros, son, soo, putos, Eeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Saben que se van a robar nuestra madre? Veste, no viene solo, ¿verdad? No solo... ¡Ah, traes otros, wey! ¡Ah, mira! ¡Ya traes otros! ¡Hola, mira! ¡Venga, picha y yo sin vivir! ¡Venga! 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 ¡Esta, me cae sin momo, eh! ¡Esta, me cae sin momo porque casi le hablo al chile! ¡Venga! ¿Te gusta a la mujer mexicana? Yo amo a los mexicanos. Me encanta a los mexicanos. Lo que sea. Es que no me hambre. Una guapa chingona también. Ocupamos una guapa. Mejor lo hacemos mañana. Ocupamos una. ¡Carnal, no ofréces a tu novia! No le vas a pisar nada. ¡Ven, que te puedes ir a Luciana! ¡No mames! Allá no más vas a llegar a Chalco. ¡Vuelta, vuelta! ¡No problem! ¡No problem! Es su boyfriend. ¡Yo me chingo a ese güey! ¡No te preocupes! ¡Este güey es el Chapulín! ¡Ah, tú eres el Chapulín! ¡Ya tenemos una güey! ¡Pero necesitamos dos güey! ¡Son tres güey! ¡Una guapa, guapa! ¡Guapa! ¡Ajá! ¡Va a pasar! ¡Quítate! ¡No, mana! ¡Me pongo un bastantito! ¡Señor, ahorita se la regresamos! ¿Se puede? ¿Le tiene confianza, señor? ¿Le tiene confianza? ¡No! ¡Está bien pendejo, señor! ¡Venga, Chevana! ¡Venga! ¡Se va a parar allá! ¡Histamos una más! ¡Una chica guapa! ¡Que no le tengan miedo! ¡No tenga miedo a nada! ¡Una guapa! ¡Mames, mames! ¡Una guapa! ¡Ajá! ¡Una chida, carnal! ¡Una que tú digas... No, mames! Ya eres chigona , mamaluna ¡Ya tú lo sabes! ¡Vá! ¡Vá a la chica! ¡Vá a la chica, jugó! ¡Vá a la chica a la perda! ¡Era lo mismo planchar que desarrugar! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí, pero, ¿eh? ¡Ahí quedé! Amanita, ¿qué chinga va a ser al pantión? ¡No, mames! Hey! ¡Let's go, men! vamos a ir aqui what's your name? Alex my name? Luke no mames we no mames we pasenle señora esta en su corral pase pase ah what's your name? ese pendejo no de español we es una pendeja Alex este Luke y este este entonces chicas guapas como se llaman ustedes Taña Laura Jimena la santa muerte yo la protejo yo la protejo aqui carnal yo veo 15 mil pesotes programa prospera a mi me dejas a la abuelita carnal a mi me dejas a la abuelita entonces ya vimos entonces tenemos los nombres y tenemos aqui a la banda de los mamalones papi ok entonces este cachetón entonces ustedes fíjense look at the show este woman man you're beautiful a moment 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 este empezamos contigo porque tu cuenta el primero que pasa tu déjate tu déjate papi así mamalón mamasita mirada eso papi te la sabes usted malita les va a enseñar a ellas como caminan las mujeres sexys de aquí de México ah ya sabe como dirá ponme una musica papi chulo ponme una musica ponme una musica ponte esa que dice ah 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 piensas y mirada mi vecina sueno machis a ah 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 Coloso, sé cálmense, cálmense. Vale, entonces, échale la música. Fíjense, usted primero, Juanita, ¿eh? Enséñenos cómo camina sexy una mujer. ¿De aquí? ¿De dónde es usted, Juanita? De aquí. Todos somos de aquí, pero ¿de qué parte? Ah, mexicana. No, mames, estamos en el caso de... Y dice, Juanita, usted se mete algo grueso en negro. Alex, échale la música, Hernández. Allá va, mi abuelita le camina a Alex. Alex, acá, let's go, let's go. Almero, Almero, mames, mames. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pinchabuelita, corre, corre, corre! No, mames, chupinchabuelita. El lugar que se nos venga, se nos va. ¿No chiques abuelita? Pero bien que saben, abuelita. ¿Ya vieron cómo? ¿Ya le puso el nombre a la abuelita? ¿En qué abuelita es tu abuelita? Con su hermano, no hay pedo. No vienes de chismos lo que me han cogido, ¿eh? además el vídeo donde vas tú no te preocupes es tu ma salida en xxn eso es no ve lo más virales del show lo más virales del show quien sabe de dónde saco eso eh mana pues tú ya sabes tu es bailar sexy pero mira ahorita como no vienes con nadie pues tú puedes decidir uno dos o tres ¿cuánto gusta mana? chingate ¿cuál te gusta? ¿Alex? este ¿cuál te gusta? ¿cuál? ¡el Alex! ¡el Alex! ¡el Alex! entonces te toca a ti el Alex hazte para allá con el Alex ¿cuál te gusta señora? este este el Alex es que es el Alex el Alex del Alex el Alex a Con ella, tú con ella y yo me chingo la abuelita. ¿Vale? ¿Le vas a caminar sexy, Shakira Guadalupe? Llegas, nomás le caminas, lo miras, un poquito nomás así. No le voy a tocar mucho, pero ¿qué tal si? Y sacarte, luego se va a ir así de otra madre. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dancing! ¡No brome! ¡No brome! ¡Dancing woman! No brome, no dancing, no dancing. Tú, dancing. Tú si hablas español, no mames, tú vayas. No, porque cuando te hagas tu show va a tu desmadre. ¡Vaya, ni modo! ¡Ale echar candela! ¡Pamá, madre! ¡Párense sexy! ¡Sexy! ¡Eso! ¡Saque fuerza del pasado! ¡Eso! ¡Sexy, mana! ¡Sexy! ¡Puena lo que puedas! ¡Sexy! Ahora, si no más, caballeros, para todos ustedes, ella... ¡Sexy, taquina Guadalupe! ¡Sexy, eh! ¡Sexy, mamá! Acuérdate, así como diciendo... ¡Si algo te ruego, con esto te pago! ¡Ah! ¡Motivación, mana! ¡Motivación! ¡Vale! ¡Ahora sí, una vez, caballeros, para todos ustedes! ¡Ela es! ¡Nuestra bella de acá! ¿De dónde vienes tú, bonita? De Iztapalapa. ¡Ay, de Iztapalapa! ¡Oye! ¡No, Iztapalapa! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! 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 ¡En el cuero vas a salir negro, comare! ¡Ah, y sin chanclas, carnale! ¡Ah! ¡No así, damas y caballeros! ¿Cómo te llamas, mana? ¿Cómo te llamas, mana? ¡ Imena! ¡Comjada, se escucha muy bien, mis hermano! ¡Vamas y caballeros! Vamos a poner nuestro nombre. Ella es Lady Jimena. ¡Ay! ¡Y ella lo hace así! ¡Suéltate la música, DJ! ¡Mana, me чтоб tarequilla! ¡Dumas y caballeros! ¡Ella es Jimena! Y lo hace así, el grito de los hombres. ¡Esta hermana! ¡ZAC! ¡ZAC! y mírala, ella lo hace así, distinguida chica y mírala, yo caraméjale hétale actitud y eso, eso papá, eso mira, 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 mira chiqui, ven acá y cagar, no mames, no mames te estamos... te estoy diciendo sexy man vas así como zombies de cualquier... lo que me gusta acá ese hueco se espantó así de... Fíjate cómo Señora, le toca a usted Va sexy señora Se muerde el labio Así No voy a explicar cuál El que le entiende, le entiende Sexy señora Échale flow Que no se vaya la decepción mexicana Ahora sí Papi chulo, tú mamalón fuerte Strong, strong Strong Kiss me Kiss me Se hace un mamón Más fuerte Ella Señora, cuando le aviente el beso Usted lo agarra así de, hola chiquitito Y le camina sexy Ya se la saben Cómo va esto Esto dice luces, cámara y toda esa acción ¡Luces, cámara! No, no, no Si ustedes le van a hacer No, espérame tantito DJ Público Si ustedes le van a hacer Acción Público Ellos van a trabajar como No, público Ayúdennos Que nuestros amigos de Luciana Vean qué pedo con nosotros los mexicanos Por algo vinieron a México Porque el sabor de ser mexicano Es lo mejor que tenemos nosotros en la vida Así que agradecidos debemos de ser mexicanos Denle en ese calorcito mexicano Que estos carnales de Luciana Se desciendan en su casa A ver, fuerte el aplauso Para mis amigos de Luciana El aplauso El aplauso Ahí está Ahora sí Tú también aplaude, carnal Quinta tu cara de pedo No marames, güey Échale ganas, güey Minchi gordito Cara de pita Nomás está así de boda, man ¿Qué te digo? ¿Tienes problemas o qué, carnal? ¿Estás enojado? ¿Te peleaste con ella? ¿Ya no tienes dinero? ¿Tu pajarito ya no canta? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Ya? Una hora de eso, papi Échale, flow Échale, flow Entonces Ponen la música Y ahora sí Díganme, chavales Ella lo hace así Se les da la música Y el grito dentro del público Y todos Pon las palmas ¡Pan la palma! va papá, ve la kera, ve la kera ya mal que nos van a romper nuestro mandor, vente por acá vente por acá, vente por acá te toca chaquina Guadalupe ya viste acá la señora, ay corto a papá Entonces, señora, quítese el post. ¿Quién le enseña esas manas? Entonces, señora, le toca acá a mi compa. Le toca a Shakira Guadalupe. Manas, te toca a ti. Tú vas a salir de aquí, Shakira Guadalupe. Búscate una canción buena, papi. Búscate la canción de la chava que no puede hacerle daño. No sé cuál es la que dice que ella quiere es conmigo. Mamá, te toca a ti, Shakira Guadalupe. Tú vas a salir de acá. No problema. No problema. Háganse un poquito de boca, señora guapa. Ahí te va, eh. Échale la música. Digamos así que va a llegar. Si ella es la última aquí, ella lo va a hacer. Esta chica. En principio, en principio, en principio. Seguire. Esa chica. En principio, en principio. Esa chica. Esa chica. Vamos, a ver, a ver. Ese chica. Cua. No, no. No, no. Esa chica. Esa chica. Tú déjate aquí, papi. Ese. Este, caja. El otro, el otro también. Arriba! 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 Para frente! Aguanta! Acá! La otra mano! No! 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 Eso! A ver! A ver! A ver! A ver! Que toquen Shakira Guadalupe Dale cantada! Ahí te va Shakira Guadalupe Ahora sí! Yo me escabaré respetado ustedes! La estriper de ese momento Mira como camina sexy Lo hace así! Échale la música DJ! ¡Suelta la DJ! Todos con las formas! ¡Ehh! Échale Shakira Guadalupe! ¡Y el equipo de San José! ¡Y el equipo de San José! ¡Ahhh! ¡Ya se me perdió! ¡Así lo entendí! ¡Ah, está bien pide! ¡Así! ¡Sí! ¡Se agachó la chingada! ¡Pff! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya bailamos de este lado! ¡Ahora! ¡Va! ¡Pa! ¡Este lado! ¿Sí es? ¡Guelita! ¡Más siento! ¡Ahora! 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 ¡Ya bailamos de este lado! ¡Ahora! ¡Va! 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 ¡Échate una música! ¡Nomás sí caballeros! ¡Déjese caballeta! ¡Déjese eh! ¡Para todos ustedes van a bailar los machos alfas! ¡Y ellos más o menos lo hacen así! ¡Pero para que ellos lo hagan! ¡¿Dónde está el grito de toda la chica?! ¡Ah! ¡One moment! ¡One moment! ¡Ah! ¡Look at me! ¡Look at me! ¡Ah! ¡Simón! ¡Ah! ¡My English no es muy bueno! ¡No! Estudié solo nueve clases de Dora! ¡Va! ¡Va! ¡Para los que no lo entendieron! ¡Va a bailar tan solo poquito! ¡Va! 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 lo hace mas o menos asi y donde esta el grito de la chica y atencion mas y caballeros para que vean que el produjo mexicano a la vista llega el que se le explica el momento desde el ato tu peluche esta rosado y el lo hace asi agarra el bolita porque es un momento aproveche bolita y el bolita y el bolita y el bolita y el bolita hasta el escarro desgraciada el bolita el bolita el bolita ah luego de la playera y el bolita se agarra la juegas la meneas la agarras el bolita aca dices que no se chingan la bolita este no 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 nada ni maales ni maales no la madre que se van agarra el piche machete piche moco morro estamos locos pura piche moco payacruzcha carnaaa mira carnaaa mira que pedo con ese piche puede ser cara de pito va a saber me lo voy a buscar suscríbete al canal de ap producciones y dale click a la campanita